que se quede por aquí, porque vamos a ir hasta el norte, a Chalamayita, ahí en la región de Tarapacayo, hoy para conocer la historia de Mario López y de su picada que se llama El Ancla. Mira, tú sabes que él comenzó hace 15 años cuando fue a vivir precisamente a ese lugar. Todos pensaban que era un restaurante esta casa, pero poco a poco se fue dando cuenta y dijo, ¡Ah! Aquí van a estar las mejores empanadas, entonces esto lo transformó en un gran restaurante. Esta es La Picada de El Ancla y su gran historia. Su gran historia. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, bienvenido a mi local El Ancla, encantado de tenerlos por acá y espero que les sirva la visita que están haciendo hasta que se llamaba Caleta de... antiguamente, pero ahora tiene el título banderario de Chalamayita, ¿ya? Por favor, pásenme para que mostrara mi local. Bueno, mi nombre es Mario López Sábalo, soy iquiqueño y vivo acá en Chalamayita alrededor de unos 15 años más o menos, ¿ya? Siempre he estado obligado a esta caleta, así que combinar un poco algunas cosas, ¿ya? Estas mesas que se recuperaron de esas rodelas que vienen de los cables de teléfono, que se yo, se mejoraron ahí. Después, posteriormente, hicimos una mesa de piedra allá de unas canteritas que trajimos ahí para entretenernos. No, esta pared la hice así yo por dos motivos, porque, bueno, en verano que viene bastante gente muy calurosa para haberla puesto a cerrar, que lo tuve anteriormente en el restaurante cuando cuatro o cinco años atrás, que era de otro estilo, y prefería así porque tú tienes visión para, digamos, no sé, 180 grados acá, ¿no? Puedes ver, el techo lo hice este tipo también de Nepal, que es bastante fresco y, bueno, a esta cabeza siempre le gustan de esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que es? Le digo que es la cabeza del chupacabra y no creen, pues le digo lo que llamo allá arriba el chupacabra lo cazamos, no, no. Esta es una cabeza de un delfín, ¿ya? Es extraño porque la gente es poco conocida. Entonces alguien dijo, no sé, de un pelícano. Para ser de pelícano tendría que tener el cuello, yo creo, sumamente resistente para aguantar el peso. Y ese es un hueso de ballena, ¿ya? El restaurante antiguo tenía ahí una foto de mi papá que salía con un semendo lenguado. Entonces me preguntaban, oye, ese lenguado, le puse abajo, capturado con metros de 0,60, cinco horas de lucha, se lo comieron frito y ceviche. Y ahí con eso ya me preguntaban, vaya, pues, ya no. Yo 15 años, 15 años que estoy acá, sí. Hengo pasado varias etapas, sí, pero ahora estamos en este tiempo en el empanaje. Que es lo principal que vendemos en este momento y nos va bastante bien, sí, nos va bastante bien. Ella es Patricia, es peruana. Me vino a acompañar ahora porque la pareja mía, Isabel, que es de Bolivia, ella está haciendo unos trámites allá. Yo vivo con una boliviana que se llama Isabel. Está siete años conmigo acá y nos llevamos bastante bien. Ella trabaja acá conmigo, pero también tenemos positivos de relación como pareja. Me da gusto trabajar con él porque es una persona muy solidaria con la gente extranjera, que nosotros venimos a hacerlos y realizarnos acá en un país ajeno y hermano. Y el deleite de toda la gente. Me he quedado sorprendida porque tiene una creatividad que es un sazón muy fuerte en las empanadas, a lo menos en los mariscos. Me encantó su empanada. Y espero que toda la gente venga y visite este lugar. Y acá el señor lo voy a parar con las manos abiertas. Esa era una casa particular de un hermano mío que falleció. Yo se la compré en su tiempo, qué sé yo, hace de esos años, como 15, 16 años atrás. Y como estaba muy ligado al mar, yo siempre tenía botes y todas esas cosas. En esa oportunidad llegué a tener hasta seis botes trabajando acá en el museo, todas esas cosas. Se me dio por adornar la casa por fuera. Le puse unos corchos, tenía el ancla, eso. Pero era una casa particular, ¿no? Entonces un día estábamos sentados con mi papá y unos familiares, unos hermanos ahí, en una mesa, y paró un camión. Y el camionero se bajó, sacó una peineta al bolsillo de atrás, se pegó una encallada y se sentó al lado de nosotros. Y nos pregunta quién atiende. Dicimos, no, si esto es una casa particular, amigo. Entonces dijo, oiga, disculpe, se puso colorado. Y mi hermano dice, pero qué es acá, si hay unos pejerrecitos. Terminamos jugando hasta una brisca con el hombre. Después pasó otra oportunidad, otro pasó derecho, ancho. Y pasó casi hasta los dormitorios preguntando quién atendía. No sé en casa particular, entonces un amigo dice, oye, estáis perdiendo la oportunidad de hacer algo. Hace algo parte si la gente está ahí frente a la playa y a poco. Entonces partimos con el tema de la empanada, porque era lo más práctico en ese tiempo. Mira, acá vamos a estirar un subito de masa. La masa ya está preparada ya, con la fórmula secreta, como parecía la Coca-Cola. Y vamos a hacer una empanadita ya. Cuito harina. Bueno, cuando empezamos nosotros lo hacíamos con un urlero, o bien partimos con una botella. Con una botella de vino, sí, pero llena la botella. Pues después de la faena la tomábamos, eso estaba claro. Yo le hice siempre un poquito de harina para que seque o para que no se pegue. Cuando uno junta la masa una con otra, para que no se pegue por la humedad. El negocio poco a poco fue surgiendo y terminamos ya con un restaurante más formal. Eso aumenta la cantidad también de clientes, pero también la cantidad de personal que tiene que tener uno. Dos cocineras, ayudantes, hay mucho más trabajo. En una oportunidad hace como tres, cuatro años atrás, este local se incendió. Por una negligencia de una cocinera, que fue un error, ¿no? Se le quedó una paila prendida, habiendo extintores, ella no lo usó y le tiró una olla con agua para apagarlo. Entonces, se incendiaron las llamas, se asustó y se quemó. Así que poco a poco empezamos a restaurar esto, ya lo que tenemos hasta ahora. Pero dijimos, sigamos solamente en el rudo empanado, que es lo que tenemos en este momento. Mira, yo te voy a preparar acá algunos tipos de empanadas. Es una de camarón, ¿no? Nosotros hacemos el queso así, picado, con lío, ¿bien? No en trozos, porque a veces algunas partes lo hacen más grueso y no se alcanza de retirar. Entonces hay que hacerlo de este tipo, por lo menos nosotros lo hacemos así, ¿bienes? Se le pone una cantidad de queso, ¿bienes? Más o menos, ahí, tu camarón, tu suficiente camarón. Mira, a mí los clientes son los que te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto es muy bueno, como te dijera, nos encanta, nos gusta. Y aquí hay gente que lo lleva para Santiago. Me han pedido los mineros, generalmente, que están acá, algunos ejecutivos, otras personas que viajan. Y llevan bastante, me llevan para Santiago. Aquí les comentan a la familia, les comentan a la señora, los hijos, con una empanada muy buena. Sí, está lista ahí, la pasamos después acá a la fritura. La masa debe ser una cosa muy especial, que llame la atención eso. Y hemos logrado con varias, como dijera, opiniones de amigos que me han dado. Uno le dice, oye, esa le vinagre, el oso le dice un poquito de limón. Este no le dice esto. Y logramos tener, hacer una masa que a la gente le gusta. Nosotros con un tenedor, acá le damos, esto se puede hacer acá con la mano, a compresión. Lo importante es que se lleve bien esto, porque si no, después se puede, al freírse, se hable. Y ahí está lista, ¿ve? Entonces, ya, sácala, esa no está lista. Son muy buenas las empanadas. Yo a Don Mario la visito hace como dos años, cuando voy en camino a Pírica o a Iquique. Y nos detenemos y comemos una empanadita acá, en este lugar. A mí me gusta mucho la jela de queso. Es muy rica, tiene muy buen sabor y la masa es bastante buena. Que quería yo mostrarte hoy acá, para que tú veas el lecero, que estos son todo el tipo de empanadas que yo tengo. El lecero, y finalmente, era esto. O sea, no vendíamos nosotros ni jamón queso, ni pollo queso, porque no está dentro de nuestra norma, que era solamente el producto del mar. Pero resulta que yo era el niño, yo era el Ipí, entonces tuvimos que agregar a estas cosas. Queso, marisco, loco queso, pulpo queso, camarón queso, jaiba, y esto es importante, güiro queso, agotada, totalmente. El güiro es el daño que lo bota el mar. Pero esto yo lo puse como broma, cuando mandé a hacer el lecero. Entonces le dije al hombre que me hizo el lecero, pónale la agotada, para que no lo molesten más. Porque el güiro acá no se come, no es el cochayú y el sur. Es un güiro que no sirve para nada. Entonces, como a todos le ponen queso, le dije, pónale el güiro. Y han venido señores, me dicen, por favor, como se está manito acá, me ocurre uno, no sea tan malo. Quisiera que se me pueden acompañar, porque encargué unos mariscos ahí en la caleta, ahí sí hay tiempo para ir a ver si se requieren algún producto, a pesar que el mar está un poco medio movido y a ver si encontramos algo. Ah, ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, compadre? Estamos. ¿Tenía algo de...? Sí, no tenía nada con la pita guarda ahí para... Oye, pero ¿por qué tampoco? ¿Qué pasa? Que el mar está medio movido. La parte es donde el mar está movido y el viento. ¿Sí? ¿Puede ponerle un poquito ahí? ¿Quién la sacó? ¿Tú o por comprar el amigo tuyo? El amigo mío, el vistoso de Narciso Liana. Ah, ya, ya. Los productos yo realmente los compro acá, yo también buceo, o sea, pero tengo poco tiempo ahora, así que les compro acá los buzos a los compañeros acá de la caleta. Ellos traen, traen ahí los productos, ahí les compro las cantidades suficientes, tengo que andar preocupado de estar abastecido, porque a veces se echa a perder la mar una semana y no hay cómo conseguir productos, pero ellos siempre me están trayendo, ahí les compro. ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La verdad es que aquí es muy acogedor y la calidad, la verdad venimos porque normalmente siempre estamos con poco tiempo, a veces por el trabajo no se alcanza a almorzar y aquí estamos caminando al aeropuerto, entonces nos permite hacer una pequeña escala con calidad, sabiendo que uno va a comer buena calidad y rápido. Muy rápido, eso es lo importante. Buena calidad y muy rápido, sí, bien atendido, siempre muy cordial, siempre además conversamos con Mario, siempre hay algún tema que podamos conversar, a veces vienen pescadores acá a ofrecer productos frescos, así que no, todo muy bien. Sobre mi cliente, en este momento es la gente que viene de turismo a esta playa porque este es el segundo balneario, después del balneario Cabancha, no es muy grande pero es tranquila, entonces vienen turistas. En verano esto es una locura, es una locura, miles de personas bañarse acá, es el periodo donde más tengo yo de venta, de empanadas también. Bueno, ya caballero, ¿quién pidió acá? Un loco y un marisco. Yo. A la gana. Después un queso y un loco. Ya. Excelente. Totalmente recomendable. ¿Entonces a dónde hay que venir? A la ancla. A la ancla, está en Chana Vallita. Está rica. Muchas gracias, bueno. Ya, excelente Mario, muchas gracias. Bueno, gracias a usted que ese es mi idea, pues, ¿ah? Tratar de atenderlo de mejor forma posible, que es un producto que sea de calidad, sí, sí. Es la meta que tiene uno, más que nada de eso, ¿no? El sueño mío es, de eso lo más simple, yo he sido deportista, he ganado trofeos en la casa submarina, en el tiro blanco, en el tenis, siempre, todo el día he sido deportista, soy ciclista fanático, qué sé yo. No se me notan los cosas por el físico, pero ando bastante bicicleta. Pero yo creo que en la vida, más que ganar medallas, subirse a un podio y triunfar en la vida, yo creo que lo mejor en la vida, el mejor triunfo es morir sin miedo. Morir sin miedo significa que todo lo que has hecho para atrás ha sido válido y te da una festividad. Bien, por intermedio usted, invito a los turistas, a la gente que está acá cercana, que de alguna manera, si tiene necesidad de venir por acá a comer su empanadito, lo va a hacer muy bien atendido. Nos los esperamos, el ancla, empanadas, a degustar toda la gente de Chile cuando quiera venir a ese balneario. Chao. Chao. Chao y todo, gracias. ¿Qué le parecieron las empanadas ahí? ¡Qué rico! Pero empanadas de verdad. Y en Chile hay varios lugares, todos son muy ricos. Todos muy ricos. Sí. Ahí se veía especialmente, viste que había hasta de güiro. Yo nunca había escuchado empanadas. Yo tampoco, no lo he probado. Empanadas de güiro. Me gustaría probarlas. Oye, destacar también, justamente, él pasó un momento bien complicado en su vida, ¿verdad? Se le incendió precisamente el ancla, pero independiente de eso, logró salir adelante, Milla, Yujuy, con este emprendimiento. Y ahí vemos las empanadas, que yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Y viste cómo a veces hay que escuchar a la gente, a si tanta gente decía que eso parecía un restaurante, por algo era. Exactamente. Él supo atender a eso y hoy es súper exitoso ahí con su picada de la ancla. Muchas gracias, Yujuy, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Sabingo, por supuesto. Nosotros nos vamos a...